de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Juan Vázquez, para platicar, como todos los lunes, el pronóstico del clima de esta semana. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Agradable amanecer hoy. Para mí, yo sigo sintiendo frío. ¿Sigue sintiendo frío? Dicen que ya está bajando, que ya se siente como que más agradable. Sí, hoy amanecimos a 17 acá en Mérida, la costa amaneció a 19, 83 de humedad, sí está alta la humedad, definitivamente. Pero sí, es el efecto del frente frío, 23, que es su masa de aire, que ya hoy ya nos dice adiós prácticamente. Y luego va a seguir, pues, viene otro, el 24 de martes a miércoles, va a llegar, martes a la noche a miércoles. Y ese sí nos va a dejar, pues, prácticamente, otro vez, un poquitito de frío, apenitas. Y luego se va a resbalar una masa de aire, el viernes va a empezar a resbalarse, bastante fuerte la masa de aire, que nos va a ocupar desde el fin de semana, sábado, el domingo, lunes, martes y tal vez hasta el miércoles. Ahí sí van a bajar las temperaturas, vamos a ver hasta cuánto va a llegar. Muy parecido a lo que nos provocó el frente frío, 22. Pero lo que necesitamos es que llueva, ha estado lloviendo muy poco prácticamente, ¿no? Los mapas que estamos elaborando, pues, están mostrando una sequía normal en lo que es la zona de parte del sur del estado, la parte centro, el oeste, el norte, muestra una sequía normal. Ha habido lluvias, pero muy irregulares y muy dispersas. ¿Pero lluvias en enero es frecuente? Debe de llover, debe de llover con los frentes fríos. Donde sí se mostró el mapa, de acuerdo a los datos que estuvimos trabajando, es en la zona noreste, en el este, y la parte norte de la parte sureste, ahí se mostró lluvias dentro de lo normal, ahí sí, pero muy dispersas y regulares también. Por decirle, en disimil lo que mostró de lluvias, solo cayó uno o dos días y el resto no ha caído nada prácticamente. Pues así no se hizo nada, de hecho, ¿no? Estuve conversando con el ingeniero Bernardo Camal, que es el que ve el colectivo de las vilpas en la zona maya, y es el encargado de las cabañuelas, y él me andaba diciendo que las lluvias han sido irregulares por completo. La zona maya, los vilperos no lograron prácticamente nada de cosecha, ni los tubérculos de frijol para que tenga para sembrar, no lo lograron. Desde noviembre cesó las lluvias, ha caído muy poco y muy disperso prácticamente, muy disperso, muy puntual en determinadas zonas. Como decirle, suscap ha llovido bien, pero alrededor de suscap no ha llovido casi nada prácticamente. Y él me comentaba que eso ha vermado sus cultivos que tenían en invierno los campesinos vilperos de esa zona, que son maiceros 100% y de frijol, no lograron realmente nada. También conversé con el encargado de la zona hidrológica del centro, del cinturón de cenotes del centro del estado, el maestro Santiago Coyal, que le mando un cordial saludo hasta Jují. Él se encarga de cuidar el cinturón de cenotes, está pendiente de todo lo que pasa por allá. Y también me ha comentado que, aparte que en noviembre y diciembre estuvo bajo de lluvias, este enero igual ha estado bajo de lluvias prácticamente. Entonces, estas personas que viven en las zonas estas, que tienen el sentir de las personas que viven en la zona maya, en la zona centro, ese importante cinturón de cenotes, que es nuestro abastecimiento de agua para lo que es el estado de Yucatán, y sobre todo la ciudad de Mérida, el sentir de ellos, de toda la población de allá, nos hace ver que con los datos que tenemos, está muy regular el panorama de lo que fue las lluvias de invierno para este ciclo invernal 2021-2022, pues si eso hace, pues lógicamente cuando llegue la sequía, que parece, ¿no?, parece que se va a adelantar un poco, no va a pensar más. Yo me estaba fijando de lo que ha comentado del maculis en las calles que ya están tirando. Además, el maculis es a los que ya están preparándose, porque como han sentido poca agua, pues lógicamente para ellos es un evento de sequía ya pronto, es lógico, es su naturaleza de ellos. Entonces, si se adelanta la sequía como se está pensando, pues lógicamente, malo que traemos, que ha sido irregular, no hubo cosechas, los milperos del estado de Yucatán no van a pasar bien. Pero yo confío en que el gobierno del estado, el gobierno del licenciado Maestro Vila, va a estar pendiente de la situación de ellos, porque son personas que viven de lo que siembran para temporal, y invierno pues les dejó mal prácticamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, pero vamos a comentar que sigue esta semana, que está muy interesante prácticamente, y vamos a checar la primera lámina. Pues en la primera lámina estamos viendo que continúa la afectación de los frentes fríos y de las masas de aire frío a la zona. Para esta semana llegará el martes por la tarde el frente frío número 23, de intensidad débil, y ya para el sábado se espera la llegada de una masa de aire frío, mucha masa, va a filtrar el aire prácticamente a la zona, y va a provocar descenso de las temperaturas máximas, y marcados descenso de las temperaturas mínimas, al menos esta semana, el sábado y domingo, esperamos la próxima semana que continúe. De hecho, cuando estemos conversando acá el próximo lunes, debemos estar congelándonos prácticamente. O sea, esto no es nada. Con temperaturas de 12 a 14 grados debemos amanecer el próximo lunes para Mérida. Ah, caray. De acuerdo a los modelos, vamos a ver si se cumple realmente a como se está marcando. Primero, continuamos en la fase intensa o pico de la temporada invernal 2021-2022, por lo que es normal la llegada de frentes fríos y bases de aire frío. Quiero decirle que esta temporada invernal 2021-2022 ha sido una de las más activas en su comportamiento y normal en su comportamiento de las últimas temporadas invernales, que eran inviernos con sabor a verano. Ahora es invierno con sabor a invierno. Sí, uno tras otro. Uno tras otro y así debe ser. Claro que en el estudio de los científicos que tenemos de lo que significa el invierno, que es importante para la temporada de secas, lluvias y huracanes, mucha actividad invernal significa luego una buena temporada de lluvias y una buena temporada de ciclones tropicales. Va a la par prácticamente. Y poca actividad significa que sea irregular. Vamos a ver si va a suceder. Así pasó en el 2020, así pasó en 1986. Son cosas que uno se va fijando con el espacio y el tiempo y analizando lo que está pasando en el hemisferio sur, que es nuestro espejo, que están viviendo jornadas muy calurosas, las más altas temperaturas en 50 años, muy prolongadas. Y luego ya están empezando a caer algunas lluvias y bastante fuertes. Están provocando inundaciones en Uruguay. Pues eso es lo que nos debe esperar a nosotros cuando lleguemos a nuestra sequía y a nuestras lluvias. Vamos a ver si se cumple también. Pero es nuestro espejo para parar las antenas y prestar atención a lo que va pasando. Pero tenemos una muy buena temporada invernal, salvo de las lluvias que no han caído de forma irregular, que se reparta en el espacio y el tiempo, sino que cae muy puntualmente muchísimo en una zona en particular y ahí quedó. Además, no me gustó lo de los ciclones eso. No le gustó los ciclones. Mientras menos, mejor. Bueno, pues, ¿cómo va a estar el tiempo en el estado de Yucatán? Bueno, vamos a tener tres variantes. Las más altas temperaturas van a estar lunes, martes y en parte del miércoles. Las más bajas el fin de semana a partir del sábado. Y las intermedias van a ser el jueves y el viernes. Por lo tanto, Mérida 24, 33 de máxima. Un rasgo bastante amplio prácticamente para que vean lo que va a bajar prácticamente. Las mínimas 12, 17. Medio nublado. Los primeros días, viento del este y sureste. A media semana, sur, suroeste. Y al final de la semana, norte, noreste. La costa, 22, 27. De máxima, 15, 19 de mínima. Medio nublado. Este, al principio, a la mitad de semana, oeste. Y al final de semana, del noreste, el viento. El centro del estado, 24, 32 de máxima. 11, 17 de mínima. Medio nublado con lluvias el miércoles. El miércoles deben caer lluvias. Ojalá y ahora sí se reparta la lluvia por todos lados. Viento del este y sureste. Y a inicio de semana, sur, suroeste, a media semana. Y norte, noreste, al final de la semana. El occidente, 23, 28. De máxima, 13, 17 de mínima. Medio nublado. Igual el viento del este y sureste. Sur, suroeste y norte y noreste. El sur y sureste del estado, 24, 34. De 10 a 15. Las mínimas que pudieran ser, en un momento dado, de 9 a 14. Y atrás de la cerita de Ticulpe, esperamos 8 grados. El fin de semana, sábado y domingo. Medio nublado, lluvias. Y el miércoles debe llover. El viento igual, este, sureste. Este, noreste. Norte, noreste. Y el este y noreste del estado, 24, 34, 11, 16. Medio nublado con lluvias el miércoles. Igual el viento del este y sureste, este y noreste, norte y noreste. Y hacemos en la recalcación que atrás de la cerita de Ticulpe, los surs esperan temperaturas mínimas de 8 a 10, el sábado y el domingo. Es donde se pone bueno. ¿Cuánto llegó la semana pasada? La semana pasada llegó a 8. A 8. A 8. Y en algunas zonas del sur del estado, llegó a 4. La sensación térmica. Atrás de la cerita. Atrás de la cerita. Y agradecemos mucho a esta persona del escondido, que nos está compartiendo sus datos. Ya está armando su estación también manual para que calibre la automática. Le está echando ganas el granjero. Un saludo allá a don Felipito. Hasta allá al mero sur del estado, al escondido. Saludos. Allá está. Le está echando ganas a la meteorología. Pero sirve de referencia. Bueno, la temporada invernal 2021-2022. La península y en particular el estado de Yucatán está viviendo la mejor temporada invernal. Hablo que no sucedía desde el año 2013. Estuve checando la información de datos. Y desde 2013 no se vivía algo así. Aunque no hemos llegado a las temperaturas mínimas récord, sí han habido más días con temperaturas templadas y frías que calurosas. Y eso es bueno. El Frente Frío 24, que nos afectará esta semana, será el cuarto Frente Frío de afectarnos de enero. De los 3 a 4 pronosticados. Ya cubrimos la cuota. Y la fase intensa o pico de la temporada invernal que empezó el pasado 15 de diciembre deberá finalizar el 15 de febrero. ¿Qué va a pasar después del 15 de febrero? De hecho, una vez que empiece el febrero, empieza a mermar la llegada de las masas de aire. Eso no quiere decir que no vayan a llegar. Se van a espaciar. Cuando logren darse las colusiones, puede resbalar una masa de aire potente y llegar a la zona a provocar bajas temperaturas. Pero como ya va a haber calor, pueden provocarse los famosos ventarrones, que hace rato que no hay, fíjese. ¿Usted no se acuerda del último ventarrón? El 24 de diciembre. Ese fue el último que hubo. ¿Fue el último? Fue el último. Muy bien, oye, ya está. ¿Cómo no? Ya está. A ver, ¿cómo le voy a sorprender con los cabañones? Ya no está la maestra, sí, sí, pero está la maestra Fátima, la maestra niña, que están tomando notas del alumno. Ellas me instruyen. Sí, ponen allá donde dice el tigrazo de Cipse. Bien, contestó bien. Pues yo agradezco mucho a las personas que me han estado contactando para hacerme preguntas, hacerme sugerencias de todo lo que va pasando. Pues aquí seguiremos mientras nos siguen invitando el grupo Cipse. Aquí estaremos presentes para ir llevando las condiciones del tiempo. Y como le digo, pues ahí va, ahí va. Ya vamos a llegar a la sequía y a ver cómo nos va a tratar la sequía, que no pinta nada bien, pero sería algo también dentro normal, porque también la sequía a veces también tiene sus situaciones media raras. Pero hay que prepararnos. Ya en su momento diremos cuándo hacer las guardarrayas, para toda la gente que vive en los terrenos baldíos, que se van a secar, en fin. Ya hablaremos de eso. Ahora, con tantos días de frío, ¿cómo están yendo las cabañuelas, maestro? ¿Cómo van las cabañuelas? Pues hasta ahorita, pues ya prácticamente, ¿qué día es hoy? Hoy es... Hoy ya estamos 25, 24. 24, fíjese, ya estamos 24. Hoy se acaba, se cierra diciembre y vamos a entrar a la tercera vuelta, ya el día de mañana. ¿Qué nos estará programando para este año? Está marcando, pues está marcando, pues de acuerdo a cómo van las estaciones hasta ahorita. Pero fíjese que mucha gente, mucha gente utiliza el método de la sal, me estaban platicando el ingeniero Bernardo. Ponen sal, escarban en la tierra, ponen sal en el terreno y la tapan para saber la cantidad de humedad que se va presentando en el terreno. Y en base a que la sal desaparezca o no desaparezca, ellos por cada día, sobre todo en esta ocasión que va a empezar, la tercera vuelta, que la mitad es un mes y la mitad es otro mes, van observando cómo se va comportando la sal y lo comparan con la segunda vuelta. Ah, qué interesante. ¿De dónde habrán sacado esa métodología? Pues quién sabe qué averiguar de dónde lo sacaron, pero hay que saber que las cabañuelas vinieron de Europa, ¿no? En España lo hacen en agosto, los de las cabañuelas, pero muy interesante lo de la sal, ¿no? Excelente. Maestro, pues como siempre, muchísimas gracias por la información. No, al contrario, le felicito. Ya estaremos acá el próximo lunes congelándonos, ¿verdad? Así es. Y le felicito, el alumno está superando al maestro y eso me parece bien. A las maestras Fátima y Nidia, por favor, reporten que el alumno, el tigrazo, ya está en el otro punto. Maestro, muchísimas gracias. Para servirle. Vamos nosotros a un corte, ya regresamos con más acá, CIPSE Noticias más temprano. Vamos nosotros a un corte, ya está en el otro punto. Vamos nosotros a un corte, ya está en el otro punto.